A Adriana Gómez Quesada dijo que el dirigente, el humilde campesino, la despojó de la parcela de forma compulsiva utilizando el poder. Dijo que dichos predios le fueron entregados por el expresidente Joaquín Balaguer cuando era director ejecutivo del IAD, Jaime Rodríguez Guzmán. Antonio Luciano me desquitó mi parcela. Yo una mujer que desde la era de Balaguer, el doctor Joaquín Balaguer me dio esa parcela en la lucha siendo de la asociación en federaciones y hoy vino con su amiga Tade y me quitó mi parcela y hoy estoy en la calle. A donde había dos casas, una de madera y otra en construcción, la tumbaron llena de tamarindo. Y esos señores abusaron de esa mujer que más nunca ha servido, estaba enferma. Ahora le pasaron una audiencia en San Juan de la Maguandante y ya estaba operada. Gómez y su esposo narraron que en el lugar tenían dos casas y el humilde campesino la destruyó y construyó otras en el lugar. Expresaron que luego de lo anterior acudieron a la justicia el fenecido Silvio Cabrera, ordenó que le paguen la parcela, pero Antonio Luciano no ha obtenperado con dicha orden. Si me la quitaron, trajeron supuestamente una persona y me sacaron, que hasta problemas conmigo me iban a tener, sacándonos a la fuerza. Perjuicio. Y ellos siguen en su construcción porque tienen el poder en la mano. Expresaron que ahora han retomado el caso para que Luciano o le devuelva sus tierras o le pague incluidos los daños y perjuicios ocasionados. Ángel del Carmen, Noticias del Valle.